Lo malo que tú tienes es que la cosa tú no la piensas Siempre te pasas intensas y quieres publicarte en la prensa Y cuantas veces te lo expliqué, no es nosotros pa' un rato Es en internet, no, eso no está en el contrato Si lo tuyo es lo mío es musical, pa' que tú quieres que tu novio lo sepa Ese es tu problema, ese es tu maleta, si yo la conocí bailando Ese es tu problema, ese es tu maleta, si lo tuyo es lo mío es musical Pa' que tú quieres que tu novio lo sepa Ese es tu maleta, yo te conocí bailando No, no, soltera en la icoteca, ese es tu problema Ay, ese es tu maleta Pone tu parte, eh, mamita como tu reparte Pone tu parte, eh, que yo no tengo nada pa' darte Oye, que pone tu parte Pone tu parte, que yo no tengo nada pa' darte Pone tu parte, y salte de ese carnal que no tienes señales por gusto Sales de ese rollo, que se firma ya yo me lo sé Y al final vas a coger un discurso Deja de llamarme y márcame la pista, sácame la vista toda sola Ahora no te me encarne y dale pierna Coge la calle y camina sola Lo malo que tú tienes Que la cosa tú no la piensas Siempre te pasa de intensa Y quiere publicarle en la prensa ¿Y cuántas veces te lo expliqué? Lo denunciaste pa' un rato Ese es mi dano Eso no está en el contrato Pone tu parte, eh, que yo no tengo nada pa' darte Pone tu parte, yo mi daddy Mamita como tu reparte Pone tu parte, oye bom 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 Pone tu parte, oye bom 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 Cojo otra bola más pa' que se dispare Viste que fácil no sale Jumbi, Gani Merecemos un Grammy que Dale cintura y cántalo Cán, cántalo Dale cintura y cántalo Dale a trabajo que el otro lo pongo Pone tu parte, eh Mamita como tu reparte Pone tu parte, eh Que yo no tengo nada pa' darte Oye que pone tu parte Pone tu parte, eh, pues, pues, pues Pone tu parte, eh, pues, pues, pues Que yo no tengo nada pa' darte Tienes que ponerte tu parte No sé por qué se incomoda Si es lo tuyo y lo mío Eso pasó de moda No, no y nada Siente música Ay, pues, pues, que no Yo, mi Danny, vasta se fue El, mi Danny, vasta se fue Fué, Juan,ственna Pa' darte Pone tu parte Pone tu parte, pué Rué, pué, pué Pué, pué, pué Hué, pué, pué Pué Puet, pué, pué Pué, pué, pué Pone tu parte, pué Pué, pué Pué, pué, pué Pué, puh, pué Pué, pué Que yo no tengo na' pa'lante Que yo no tengo na' pa'lante Ponme tu parte